Seguimos aquí en el camping Playa Monroch, que recordad que hemos venido este fin de semana del 17 de mayo del 2024 y que estamos haciendo una colaboración con Campings de Tarragona, que tenéis la mejor web que os la dejamos aquí en pantalla para reservar cualquier camping aquí por la zona de Tarragona y hoy sábado 18 de mayo vamos a ir a Tarragona porque es el día de los museos sí, sí, el 18 de mayo es el día internacional de los museos en toda Europa entonces los museos en general son gratuitos bueno, tenéis que consultar en la web de cada ayuntamiento y de cada población o ciudad para saber si el museo que queréis ir es gratis, pero en general el 90% de los museos son gratis y hoy también coincide que es la noche de los museos, que no siempre coincido con el mismo 18 entonces bueno, vamos a pasar el día hoy en Tarragona para visitar esos museos y luego volvemos al Playa Monroch a disfrutar que recordad que estamos aquí con esta super parcela, con nuestra super caravana caracito y que además tenemos la playa delante luego haremos la visita a la parcela, como siempre hacemos en Camping de Río pero eso luego, con acceso directo a la playa, o sea, la parcela está delante, es brutal entonces ahora mi mujer os va a explicar un poco porque ella sabe más de tema de historia que yo no me entero de nada, que ella ha ido a la oficina de turismo y se ha empapado información lo mejor en estos casos es consultar en la página web qué museos y qué se puede visitar durante el día de los museos o ir, como he hecho yo ahora, a la oficina de turismo tienen el tríptico con toda la información de la noche de los museos y es muy interesante en Tarragona ir porque si tenéis hijos, como es mi caso nos dan las actividades que se pueden hacer en estos sitios turísticos muy, muy, muy interesante y el mapa, que con el mapa vais a ver fácilmente los sitios más interesantes, lo cerca que está y a mí me han regalado una bolsa buenísima porque te dan tantísima información que ahora me la voy a estudiar y la voy a guardar toda en la bolsa qué guay, te regalan una bolsa venga, vamos a ver el anfiteatro, que además es gratis, claro es que todos los museos de aquí de Tarragona, bueno, los más importantes, supongo todos, son gratis y sobre todo el anfiteatro, que hace años que vinimos y no me acuerdo tú quieres venir, ¿no? yo lo tengo que hacer para un trabajo social, es un museo, algo ¿ah, sí? venga, vamos a visitar algo de museos que son gratis y luego volvemos para el camping, como hemos dicho hemos aparcado aquí en el parking que hay aquí en el centro de Tarragona porque así aprovechamos bien el tiempo, porque si no empezamos a dar vueltas y así vamos al grano, ya que claro, tenemos que volver luego al camping por ahí tenemos el anfiteatro mirad qué guay, hola, mira oh, qué maco, tú oh, ¿veis Tarragona? ves que maco oh, qué maco mira, desde aquí al balcón del Mediterráneo se ve la estación de tren de Tarragona la de tren, ¿eh? no la del AVE, porque la de la AVE está como a tres horas, decían, caminando, ¿no? ayer en Rack Sensing pero sí, está en el Camp de Tarragona que bueno, un coche está a media hora, más o menos y desde aquí, desde el balcón del Mediterráneo se ve ya el anfiteatro mirad, ¿veis? estamos aquí, giramos la cámara y está ahí abajo y ahora vamos a visitarlo ¿veis qué bonito? súper zoom, ¿eh? mirad, mirad a ver si adivináis con qué móvil está hecho este zoom mirad qué bestia el zoom, ¿eh? y sigue haciendo vídeo, ¿eh? mirad, ¿eh? qué móvil es, va, dejad unos comentarios a ver si adivináis mirad el zoom, ¿eh? otra vez a ver si adivináis con qué móvil está hecho iPhone o Android mirad, ¿veis? desde allá arriba hemos bajado, que teníamos el parking y aquí tenemos el anfiteatro mirad qué vistas más chulas, ¿eh? ahora vamos a ir abajo mirad la peña allí, haciendo la visita guiada mirad, llegamos a la entrada y mirad, coincide que están haciendo como una recreación de los romanos vale, mira qué guay igual van a hacer una lucha de gladiadores, ¿no? qué pasada y veis, tenemos aquí el anfiteatro pero aquí delante, delante, ¿eh? venga, vamos a entrar que es gratis vale, entramos ¿qué te parece? vale, esa entrada es gratis lo estoy haciendo, ¿eh? veis, es gratis la entrada, ¿eh? hostia, qué bueno en la entrada no sé si es porque tengo los ojos así claros y por la gorra, yo qué sé que el tío de la entrada me ha confundido por un turista y me dice where are you from? y claro, yo le he seguido el rollo le digo yes, I am from Spain I speak Spanish and I speak catalán but if you want we can speak in English le he dicho y se ha quedado así y le digo no, que son todas de Montserrat, tío que son de aquí es buenísimo, tío es buenísimo ¿el qué? ¿te meto a hacer la foto para el travel de su casa? ¿ah, tienes que hacer la foto para el trabajo? sí, papá ah, vale, vale, venga venga, que no se tiene que hacer la foto para su trabajo venga ¿veis qué guay? el anfiteatro aquí qué vistas espectacular, ¿eh? bueno, vamos a entrar a ver qué tal con cuidado nos bajamos por aquí y vamos a entrar como los gladiadores como la película de los gladiadores gladiator, ¿no? dice mi mujer que tenía una capacidad de este anfiteatro de unos 13.000 o 14.000 personas ahí lo saco mira, qué pasada, ¿eh? por aquí dentro ¿ves? hay museos que explican cosas aquí hay otro ¿ves la escalera? vale, mira ya llegamos a la arena uuuh, qué vienes los gladiadores mirad qué pasada, ¿eh? pero está muy bien conservado, ¿eh? no está mal, ¿eh? ya estamos visitando el anfiteatro mirad qué guay, ¿eh? está muy bien conservado, ¿no? ¿cuántas personas decías que tenía de capacidad? 14.000 14.000 personas de capacidad ¡uh! pasada esto es de infierno bueno, dejamos ahora el anfiteatro y vamos para allá arriba que es donde está el circo que no es lo mismo que el anfiteatro, ¿eh? yo me pensaba que sí porque yo es que yo es que soy un poco burro yo pensaba que el circo era lo mismo que el anfiteatro porque el circo, claro como si fueras a ver ahí graderías, ¿no? estoy un poco burro pero circo, ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir circo? voy a mirar la chuleta que nos han dado estas informaciones y os lo voy a decir se lo pregunto a Marta porque yo no tengo ni idea yo de historia soy fatal yo si queréis la ley de Ohm ingeniería y todo eso soy un poco bueno bueno, estudié ingeniería pero ya casi que no me acuerdo pero bueno, sí que me acuerdo de la transformación de Fourier, de Laplace y todo eso pero de historia yo soy muy malo y no me acuerdo ni de cuándo fue ayer en la historia en el anfiteatro teníamos las luchas de gladiadores y en el circo las carreras de cuadrigas ¿de? cuadrigas ¡ah! ¡hola! ¡qué pasada! ¡qué chulo, ¿no? ¡ah! es esto! vale, vale, vale siempre aprendemos ¡ah! mira, mira, es esto esto también se lia en gladiadores, ¿no? en Benur en Benur, Benur es verdad la película de Benur eso, eso, eso esto es una cafetería que está aquí delante del anfiteatro mirad qué bonita con esta terracita con vistas al mar y al anfiteatro es bonito, ¿eh? ¡qué maco, eh! ¡oh, qué maco, tú! ¡oh, qué maco! ¿ves? ahí tenemos el anfiteatro bueno, entramos ya por el casc antic de aquí de Tarragona que veis, bueno luego volveremos aquí que detrás que está el circo pero ahora vamos a visitar un momento el Museu d'Art Modern ¿vale? que veis aquí lo tienes todo, ¿eh? Torre del Pretori Museu Nacional Arqueológico de Tarragona Museu d'Art Modern Casa Canals Museu Bíblic Tárraco Cipión que chulo, ¿eh? ¿ves? Forum Provincial mira la torre que bonita bueno, ¿buscamos un granizado? sí, por favor mirad qué calles más bonitas vale, mirad una tienda que se llama El Antiquario El Antiquari que mirad, ¿ves? tiene productos súper antiguos ¡qué pasada! mira como un trombón, ¿no? o algo así un violín qué chulada, ¿eh? estas calles molan, ¿eh? mira las campanadas ¿veis? visitas guiadas como en todos los sitios turísticos un mercado ahí abajo esta plaza se llama Plaza del Fórum, ¿veis? que es el número 10 este es el número 10 Plaza del Fórum ah, es que nos han comentado ahora que el Museo de Arqueología lo han movido y está ahora cerca del puerto entonces, bueno vamos a ver el circo y si nos da tiempo miraremos también el Museo de Arqueología nos han comentado que antes estaba aquí y aquí tenemos el Museo Dark Contemporani que no tenemos tiempo de visitarlo, ¿eh? bueno, vamos para el circo a ver qué tal ahora, mira Colla Castellés Chiquets de Tarragona ostras, mira los Chiquets de Tarragona qué guay, ¿eh? hay castillos a tope ¿veis? y al final de la calle que hemos bajado ahora tenemos ya el Cirque Román el Cirque Romano el Cirque Román mirad qué bonito, ¿eh? es que lo tienes todo a mano lo bueno de Tarragona es que puedes visitar muchísimas cosas en un momento porque está todo junto está todo realmente aquí en el núcleo turístico eso es muy bueno, ¿eh? en serio claro, en un momento puedes visitar museos el anfiteatro el Cirque Román las callejuelas tomar algo y está todo aquí nada todo a cinco minutos casi bueno, mirad ¿veis? allí teníamos el anfiteatro y aquí está la entrada del Cirque Romano ¿veis? Cirque Romano entramos por ahí ya veis esta es la entrada del Cirque Romano ¡ay! se sube por estas escaleras inmensas, ¿eh? mirad qué pasada de escaleras, tío ¡uh! hay un túnel ¿veis? seguimos hay escaleras más grandes, ¿eh? vamos a ver a ver el circo y vamos hasta arriba ¡oh! ¡qué maco tú! tú te es maco, ¿eh? mirad mirad, ¿veis? estamos al circo antes estábamos allí que hemos filmado ¿veis el Circo Romano? y ahora vamos a pasar por el túnel que veis bajamos por las escaleras y entramos por el super túnel mirad qué pasada esto es el super túnel, tío aprovechamos el foco para que esté bien iluminado si no está conmigo, ¿eh? ¡vaya mía! exposición y el super túnel mirad mía pasillos secretos pasillos secretos ¡ay! de arriba hay luz después del túnel mirad mirad hay una guía turística y ha preguntado ¿estamos todos? y yo he dicho ¡sí, estamos todos! a ver si me va a echar, tío y al final del túnel está la luz o no está la torre mirad, qué pasa después del túnel entramos en otro túnel y mirad qué guay ¿veis? entramos por aquí mirad qué chulada qué chulada ostras qué pasada mirad la vuelta sota el carrer de la Andresolat y las nuevas construcciones en exceso mirad qué chulo espectacular, ¿eh? nos han dicho que por el túnel de antes por la noche hacen un mapping lo que pasa es que esta noche estaremos en los espectáculos del Monroch pero mirad qué guay túnel y hay pasadizos secretos mira, hola están haciendo una recreación por aquí ostras que me van a echar que me van a echar que me han visto me han visto una señora, tío y esta es la última sala de este túnel que tenemos aquí más túneles mirad qué guay aquí viene iluminado esto está muy bien, ¿eh? ah, mira, aquí salimos de afuera ah, no, que está cerrado oye, mira ah, claro esta es la plaza que hemos pasado antes ¿os acordáis? esto es que guay, ¿eh? bueno, la última visita aquí en el circo es que vamos a subir a una torre, ¿vale? dice que son dos plantas hay ascensor pero subimos por las escaleras y hacemos ejercicio claro, si no que hace de ejercicio venga, Noah y subimos por arriba ¿veis? hemos dejado ahí los túneles ¿veis? ya estamos casi arriba esto sube, ¿eh? venga ya llegamos al final de la torre bueno, arriba del todo de la torre ¡ay, mira! una maqueta ¡hostia! mirad qué pasada ¡ay, mira! la maqueta venga, aquí salimos a la torre vemos un museo de historia de Tarragona museo de historia de Tarragona en catalán, en castellano catalán hola aquí a la izquierda pugeu aquestes escales y atribuéramos la puerta y darrere hay unes escales de Cargol para subir a la terrassa después cuando bajéis ya podréis salir por aquí gracias gracias mira, subimos a tope mirad las murallas ahí Castillo total, ¿eh? ahora subimos a la torre ¡oh! ¡hola! una escalera de Caracol sopa de Caracol ¡hola mío! ¡qué pasada! subimos por esta escalera de Caracol ¡brutal, tío! ¡bajamos! somos dos que... ¡socorro! estamos a punto de llegar arriba ¡hola, claro! no cabimos dos mirad mirad si es estrecha y no cabimos dos tenemos que pedir turno ¡socorro! ¡bajamos! ¡que bajan! ¡socorro! ¡bajamos! una escalera de cojón de mico ¡túlas! una escalera de cojón de mico ¡qué frase más buena! hostia, me encanta buena, ¿eh? no la había visto nunca no es muy buena, ¿eh? me encanta una escalera de cojón de mico esa señora es buenísima ¡oh! mirad qué bonito cómo se ve todo ¿veis? el anfiteatro romano desde aquí a la torre giramos y tenemos el circo romano o sea que lo vemos todo ¡qué pasada, eh! bueno, y podemos ir por aquí 360 grados tenemos ahí la catedral ¡qué guay, eh! ¿veis la catedral? volvamos otra vez el zoom a ver si adivináis si es iPhone o Android mirad, eh iPhone o Android venga, puestas ¿qué es? ese es el icono de tela y lo podéis ver todo si no os lo enseñamos todo no tiene gracia y nos volvemos para el camping todavía en Monroche que tenemos que filmar muchas cosas tenemos que ir a la piscina al spa no vamos a parar y los bloques de sanitarios que ya veréis que son espectaculares y gracias a recordar a Camping Starragona aquí estamos haciendo esta colaboración, ¿eh? nos vemos en el camping Monroche en unas horas ¡Gracias!